Y que buscan ellos apoyar a su pueblo, a su tierra natal, y que lamentablemente ha estado sufriendo por desabastecimiento que ha estado sufriendo la zona, y es por eso que ellos hacían el llamado a las personas en general a colaborar y ponerse la mano en el corazón con este pueblo que en este momento lo está pasando bastante mal. Fue el informe de Erwin Street y las imágenes de Daniel Moses, Canal 9, Vido Vida de la Edición. Ya le contaremos que se amplió la investigación por estafa que recordemos involucra a la compañía Euroamérica. Esto por solicitud de la Fiscalía. Detalles tras la pausa aquí en Noticias Central. ¡Gracias! Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, Tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Poder viajar. Poder ver. Y sin antojo. Siempre he soñado con ver las cataratas de Iguazú, porque las mías ya no las tengo. Si vas a decir adiós a tus cataratas, elige bien. Por experiencia. Noovisión. Ophthalmología de confianza. Prepárate, porque se viene el quinto campeonato nacional de Tacataca Limón Soda. Inscríbete con tu pareja y podrán ganar dos espectaculares autos, cero kilómetro y muchos premios más. Te esperamos en la ciudad de Concepción el 19 de mayo en la Universidad San Sebastián. Más información en limonzoda.cl. Con Limón Soda, haz todo, haz nada. ¿Sabes lo que es irte a la segura? Esto, recargar desde 3.000 pesos y navegar sin preocupaciones. Te regalamos redes sociales sin descontar de tu saldo. Más 2 gigas en red 4G. ¡Wow! Nadie te da más. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, www.concepcion.usm.cl 20 horas y 52 minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Noticias Central. Bueno, fue ampliada la investigación por estafa que involucra a la compañía Euroamérica. Esto por solicitud de la Fiscalía teniendo como argumento diligencias pendientes. En este caso, inversores perdieron 250 millones de pesos. La causa fue abierta hace ya cuatro años, luego que una media docena de personas denunciara la pérdida de sus dineros, hecho por el cual está formalizado el ex ejecutivo de la compañía Ricardo Vergara Rojas, quien enfrenta cargos por estafas reiteradas. Tras una breve audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, el tribunal extendió en 60 días el plazo de investigación, solicitud que se basó en nuevos antecedentes allegados a la causa y que tienen que ver con la eventual responsabilidad de la propia Euroamérica en el delito indagado. Existe ahora una sanción formal de la superintendencia a Euroamérica por las malas prácticas en que incurrieron con respecto a estas personas en el manejo de sus dineros. Esta sanción es la que dio origen justamente a las diligencias pedidas por la propia defensa y ordenadas además por la Fiscalía y que dan pie a la ampliación de plazo que hoy día se solicita. Por eso es que los querellantes no descartan que representantes de Euroamérica pudieran ser también formalizados en este proceso, donde su ex ejecutivo aparece apropiándose ilegalmente de millonarios fondos en un modus operandi explicado por otro de los querellantes, el abogado Andrés Durán. Operaciones que consistían en compras y ventas inmediatas, sin esperar los plazos y en algunas oportunidades sin autorización, incluso existen según el peritaje caligráfico de investigaciones, firma falsa respecto de la señora Laura Romero, que es la persona que yo represento. Una de las víctimas, Gastón Castro, llegó a la audiencia donde se extendió el plazo de investigación dando cuenta de los perjuicios sufridos y que no son solo económicos. Yo invertí, logré ahorrar 73 millones y medio, creo yo, Euroamérica, pretendiendo lograr así una jubilación. Soy uno de los cuatro perjudicados de Euroamérica que nos hemos querellado, sin perjuicio de que pueda existir otros que no se querellaron. ¿Cómo le ha afectado esta situación? Enormemente. Gracias. Gracias. Gracias.